Queríamos hacer una adivinanza, pero seguramente por el título del video, ya nuestro público y los sevines que nos monitorean saben que vamos a hablar de cómo nuestra moneda perdió 14 ceros en 13 años, por obra y gracia de las políticas económicas del régimen chavista. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy, las reconversiones monetarias del castrocomunismo. Traemos la pastillita del Alzheimer para que nadie se olvide de cómo los criminales comunistas jorungaron la moneda nacional hasta más no poder, cambiando su nombre y destruyendo su valor. Pasaremos por aquellos siameses horrendos salidos del Banco Central que fueron bautizados como el Bolívar Fuerte y el Bolívar Soberano. También hablaremos del primo raro de esas dos que nadie recuerda pero todo el mundo usa, el Bolívar Digital de Delsi Rodríguez. ¿Cómo va? Ya te voy a decir, este es 3 mil, 3 millones, 3 mil 300. 33 bolívares. 33 bolívares, bueno mira esto es horrible, esto es una pesadilla, estamos todos confundidos. No señora, esa reconversión fue un sueño, para pesadilla tiene la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y la caída del Bolívar frente al dólar por la inventadera de estos señores que nunca daban pie con bola en algo que no fuera robar y ser unos grandes corruptos. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata, es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia. El muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. El Bolívar fuerte fue el primer experimento del régimen. Esta reconversión monetaria de 2008 fue anunciada en febrero de 2007, luego de que la inflación anual se situara en 20,44%. La mortalidad de la galáctica señaló que la medida daría mayor eficiencia al sistema de pagos en el país, consolidará la confianza en la moneda nacional y producirá efectos psicológicos positivos en las expectativas de las personas. A partir del primero de enero de 2008, entra en circulación el Bolívar fuerte. Con esta nueva escala monetaria, se logrará una mayor eficiencia en el sistema de pagos, que se verá favorecido con el manejo de cifras más pequeñas. Esto facilitará tanto las operaciones comerciales y el cálculo de todas las transacciones económicas, como los registros contables. Asimismo, reforzará la confianza en el signo monetario y será un reflejo de la fortaleza de una economía nacional que incluye a todos. A continuación, te recordamos 10 aspectos a tener en cuenta para que asumas la nueva escala monetaria con tranquilidad y confianza. 1. Para expresar cualquier cantidad en bolívares fuertes, basta con que dividas entre mil o sencillamente corras la coma, tres espacios a la izquierda. 2. Si al dividir te quedan más de dos decimales, aplica la regla del redondeo. Si el tercer decimal es menor que 5, simplemente lo eliminas y el segundo decimal no varía. Si el tercer decimal es igual o mayor que 5, también lo eliminas, pero le sumas 1 al segundo decimal. 3. Utiliza las monedas de ambas familias para hacer tus pagos exactos. 4. A partir del 1 de enero de 2008, y al menos por seis meses, circularán juntos los bolívares y bolívares fuertes, por lo que podrás pagar y recibir vueltos con cualquiera de las dos familias de billetes y monedas. 5. Después de transcurridos por lo menos seis meses, el Banco Central de Venezuela anunciará la finalización de la etapa de transición. Eso fue lo que señaló. Lo que pasó es otra historia. El Banco Central cometió la cagada inicial con el plazo de la reconversión. Estos genios fijaron un plazo de seis meses para sacar cerca de 6.944 millones de monedas y billetes del cono monetario viejo para reemplazarlos con 900 millones de los recién impresos. 5. A ver, a ver. Ahora todo el mundo agarra a su pareja y se pone a bailar. Y dan una vueltica, venga. ¡Juntito, juntito! ¡Juntito, juntito! El primero de enero, entra en circulación el Bolívar Fuerte. Y va a bailar pegao con los bolívares actuales. Porque ambas monedas circularán simultáneamente por lo menos durante seis meses. ¡Tú ya hablas Bolívar Fuerte! Una economía fuerte, un Bolívar Fuerte, un país fuerte. Y mira que sí que tuvimos que bailar pegado, pero para llevar comida a la mesa. El anuncio de la reconversión generó incertidumbre en el mercado y desconfianza en el Bolívar, lo que se tradujo en la caída inmediata de su valor frente al dólar. La mortadela galáctica entonces devaluó aún más el precio oficial del Bolívar, con un tipo de cambio para sectores prioritarios como salud y alimentación a 2.6 bolívares por dólar y otro llamado dólar petrolero de 4.3 bolívares por dólar, para otros rubros como el automotor y el de telecomunicaciones. ¿Cierto? Oye, están alborotados los escuálidos otra vez. Esos andan alborotados todos los días. Ayer hice unos anuncios que son de alto interés nacional y ya andan ellos comparándolo con el Viernes Negro. Bueno, mañana vamos a hablar un poquito de eso. Si ellos quieren recordar o refrescar la memoria histórica, vamos a ayudarlos. Vamos a recordar lo que fue el Viernes Negro, cuando nuestro país estaba dominado por una burguesía que explotó al país, que lo desangró y que lo vendió a los intereses del imperio yanqui. Ellos, esos mismos que están ahí. Esas clases, esos sectores que aquí nacieron, pero que no tienen corazón venezolano, no tienen patria, son apátridas, son lacayo, son peones, sencillamente. Pero andan alborotados. Alguien dijo esta mañana, ahora sí comenzó el fin de Chávez con el Viernes Negro. Pónganse a esperar. Eso sí, sentados, siéntense a esperar. No, siéntense a esperar. Pero ayer, fíjate. Bastante que se burló y amenazó. Ahí están las consecuencias de no agarrar un libro ni para pisar papeles. 10 años después de que el diablo le jalara las patas a la mortadera galáctica, su incompetente seguidor conocido como Mojón con Bigote tuvo que hacer una segunda reconversión. Lo digo con tiempo. Vamos a la reconversión monetaria. Vamos. Y va a salir bien. Estamos preparados ya desde el lunes 4 de junio. Ya voy a mostrar los nuevos billetes. Sí, pero la solución estructural, profunda, definitiva, para darle estabilidad comercial, económica a nuestro país es ir a un pago 100% por vía de las cuentas digitales. Que uno pueda pagar todo, compadre. El Bolívar soberano le quitó 3 ceros más a la moneda que ya venía golpeada. Los billetes pasaron a ser de 2, 5, 20, 50, 200 y 500 en un nuevo cono monetario que Mojón con Bigote llamó la defensa de la soberanía monetaria frente a la dolarización de la economía. Reducir 3 ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con 3 ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. La defensa del Bolívar que ahora pasaremos a catalogar, a conceptuar como el Bolívar soberano. Llamo a la defensa del Bolívar a todos los venezolanos y venezolanas. Hay quienes plantean dolarizar a la república. No, Venezuela no será colonia del dólar. Vamos a defender el Bolívar. Vamos a defender el Petro. Vamos a defender la soberanía monetaria, financiera y económica de la patria. Tres doritos después, la economía ya estaba dolarizada por la pérdida de confianza ante el Bolívar. Por tres doritos después, nos referimos a un gasto público de más de 20 millones de dólares para imprimir esos billetes más feos que el coño que al poco tiempo se convirtieron en burlas y memes. Tanto poder perdieron que los venezolanos les encontraban más valor usándolos para fabricar artesanías o para pintar sobre ellos. Sus clientes están en el exterior y le pagan 20 dólares por una pieza. Por cada dólar obtiene más de 200.000 bolívares. La moneda venezolana se devaluó más del 86% respecto al euro desde agosto y la inflación treparía a 13.000% este año según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Monjón con bigote no entendió que las reconversiones monetarias no tienen impacto positivo en los procesos hiperinflacionarios sino vienen acompañadas de paquetes económicos sensatos y confianza en la estabilidad institucional. Cosas que el chavismo no representa y que tampoco le interesan porque lo de ellos no es gobernar sino en efecto destruir de forma deliberada la economía para hacernos dependientes y esclavos de sus designios. Así llegamos a la reconversión más vergonzosa una que se tuvo que hacer porque un millón de bolívares solo alcanzaban para medio centavo de dólar y los sistemas bancarios no podían abarcar tanto ceros cuando se trataba de transacciones relativamente grandes. Venezuela eliminará seis ceros a su moneda en medio de una alta inflación. El Banco Central anunció el jueves la que será la tercera reconversión del bolívar en 13 años a la que se suma un nuevo cono monetario el bolívar digital. El fallecido presidente Hugo Chávez eliminó tres ceros a la moneda en 2008. Su sucesor Nicolás Maduro hizo lo mismo en agosto de 2018 y suprimió cinco ceros. En total se han eliminado 14 ceros al bolívar. Ahora el bolívar digital que suprime seis ceros entrará en vigencia a partir del 1 de octubre. Según explicó el Banco Central todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón con lo que se busca una escala monetaria más sencilla. En Venezuela el efectivo es escaso y es usual ver largas filas en los bancos. Así el bolívar terminó siendo sustituido por el dólar que se ha convertido en la moneda de facto en el país. Maduro ha impulsado la digitalización total de los pagos incluyendo el transporte público actualmente el único sector donde impera el bolívar en efectivo. Sigan así con reconversiones de maquillaje sin atacar las verdaderas causas de la inflación que son sus políticas económicas y su ideología comunista barata. Ese bolívar está que se tira un peo y se desmaya. Pronto la realidad lo matará igual que al dictador de la verruga y se verán obligados a reconvertir por cuarta vez por algo que al igual que el fiambre no volverá nunca más. ¡Gracias! 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 Gracias.